El momento decisivo llegó cuando la Marina de los Estados Unidos realizó un mapa mundial del suelo oceánico destinado a los submarinos que participaban en la Segunda Guerra Mundial. Este mapa desveló uno de los mayores secretos de la Tierra. La red de montañas, grietas volcánicas y fosas submarinas que dividían los océanos en enormes placas de corteza. Estas placas darían lugar a una nueva ciencia, la tectónica de placas. Las grietas y fosas explicarían la deriva de los continentes, demostrando que los suelos oceánicos están en constante evolución. La tectónica de placas se basa totalmente en la destrucción de lo viejo y la creación de lo nuevo. A gran profundidad bajo la superficie, el manto rocoso se mueve continuamente en círculos, siguiendo las corrientes de convección de calor generadas en el interior del planeta. Donde estas corrientes ascienden, se forman grietas y las placas se alejan. En el espacio que dejan, se forma nueva corteza marina. Donde las corrientes del manto descienden, arrastran la vieja placa oceánica con ellas hacia el interior de la Tierra. Cuando la placa oceánica se mueve, también lo hacen los continentes. Esa placa oceánica arrastra el continente consigo, como una escalera mecánica o una cinta transportadora. El proceso de creación de los océanos es visible en la actualidad en una isla rocosa en medio del Atlántico. Islandia. Islandia se encuentra en el dorsal mesoatlántico, una cordillera de montañas volcánicas sumarinas de 16.000 kilómetros de largo que señala una de las grietas más profundas de la corteza terrestre. Islandia es una de las cimas de esa cadena montañosa, como un enorme volcán situado sobre ella. El sismólogo Paul Einerson estudia el volcanismo de esta remota isla. Estos procesos colaboran a la expansión del océano Atlántico. En ocasiones, un tipo de erupción volcánica producido en Islandia confirma el proceso de la tectónica de placas. Una erupción fisural. Una erupción fisural es un muro de fuego. Puede alcanzar los 40 kilómetros de largo y arrojar lava a algunos cientos de metros de altura. La gente teme las erupciones, respeta los volcanes. Estas fisuras marcan el trayecto del límite de la placa que da forma al Atlántico. Por toda la isla, desde el nordeste al suroeste, se pueden ver los restos de estas erupciones fisurales, marcando el paisaje rocoso con cañones poco profundos. Estos cañones amplían muy lentamente la superficie de Islandia. En su base se crea nueva corteza que separa cada vez más Europa de América. Ya hemos visto estos dos fenómenos. La deriva continental, la tectónica de placas. Aquí vemos la dorsal mesoatlántica, que es lo que nos hablaba el vídeo, donde podrían haberse partido estos continentes. Más imágenes, como coinciden las costas un poco aproximadamente. Esto podríamos estar más o menos de acuerdo, aunque no es bien bien una división que se podría hacer fácilmente. Pero ya vimos que el diluvio fue algo muy fuerte y esto podría haber pasado. Y esta teoría coincide en muchos puntos con la teoría que cuentan los evolucionistas, pero ya hemos dicho que a nivel de años, mucho menos, en un año habría pasado, y a causa del diluvio. Bueno, entonces, si los continentes se separaron, ¿cómo se distribuyeron de nuevo los humanos y los animales? ¿Cómo podría ir de un lado a otro, de un continente a otro? Entonces, la Biblia nos dijo que el arca, después de estos meses de diluvio, reposó sobre los montes de Ararat y Dios dijo a Noé, sal del arca, salid con todos los animales y fructificad y multiplicados sobre la tierra. Entonces, esto es algo que, una teoría, tendríamos que inventar o crear igualmente los evolucionistas para explicar después cómo pasan los animales o los humanos de un continente a otro. Pero, esto no lo sabemos exactamente, ni nadie lo sabe, hay varias teorías al respecto, pero aquí no voy a entrar en temario, porque es algo que solo hay teorías. Pasamos ya a montañas, nos dice, ¿podrían las montañas, la sedimentación horizontal, haberse formado por causa del diluvio universal? Y ya vimos que creen los evolucionistas sobre este tipo de montañas, sedimentación horizontal, un punto muy importante en su teoría, pero vimos nosotros, ya en la conferencia 2, que esto puede ocurrir de otras maneras, no hace falta esperar millones de años. ¿Podría ser causado por un diluvio universal este tipo de sedimentación horizontal? Vamos a ver, sí, esto puede ocurrir, y esto está comprobado por hechos actuales, como el terremoto del Grand Banks, grandes bajíos, al producirse corrientes de turbidez, las partículas se ordenan de más ligeras a más pesadas en capas. La turbidita resultante del Grand Banks, este corriente de barro, cubrió más de 100.000 kilómetros cuadrados y tenía un espesor promedio de un poco menos de un metro. El volumen se estima en 100 kilómetros cúbicos. Esto prueba que un diluvio no significaría que todo quedara mezclado entre sí sin ningún orden concreto. A veces nos pensamos que hay un diluvio, gran inundación, y todo quedaría ahí mezclado y sin ningún orden concreto. Pues no, tenemos pruebas actualmente de que unas inundaciones o un terremoto que hubiera provocado inundaciones bajo el mar habría creado una manera, una sedimentación ordenada horizontal. Aquí hay pruebas, ya vimos en la otra parte de la conferencia, número 2, este tipo de montañas que pueden formarse. Esto no ha sido millones de años. Dice, las turbiditas son especialmente interesantes como evidencia del diluvio, se forman rápidamente y solo bajo el agua. O sea, no hay que esperar mucho tiempo para que este tipo de montañas se formen. Esto rápido y solo bajo el agua. El concepto de corrientes de turbidez no fue aceptado hasta mediados del siglo, pero solo un par de décadas más tarde se podía afirmar que decenas de miles de yacimientos con sus partículas componentes superpuestas, clasificadas por tamaños, han sido interpretados como depósitos de corrientes de turbidez. Se los considera ahora, estos corrientes de turbidez, como uno de los tipos más comunes de rocas sedimentarias. ¿Vale? Interesante, ¿eh? Como muchas de estas, o la mayoría, de todos estos depósitos horizontales se consideran corrientes de turbidez y son muy comunes. Interesante. El agua es un buen agente clasificador de sedimentos que generalmente deposita los sedimentos en forma casi horizontal. Este fenómeno se llama en geología la ley de la horizontalidad original. ¿Vale? O sea que con agua es posible que pase este tipo de ordenación horizontal. Y en el laboratorio los hombres de ciencia pueden depositar rápidamente bajo el agua una capa de turbidita blanda una sobre otra sin ninguna perturbación significativa para las capas inferiores. Y esto vimos un modelo en la segunda parte de las conferencias. ¿Vale? Pero todo esto es posible, no hace falta millones de años, puede pasar rápidamente en un diluvio. Dice, ¿por qué un evento de tal magnitud como un diluvio universal no mezclaría todo? ¿No? Lo que nos podríamos pensar a veces. Dice, en realidad los estratos sedimentarios que se ven en el mundo entero tienden a ser bastante ordenados y singulares cuando se los mira a una escala suficientemente grande. Aún nuestras inundaciones locales breves producen depósitos bien ordenados. Durante el diluvio gradualmente se depositarían estratos en una secuencia generalmente ordenada una condición que no favorecería la mezcla. O sea que ya vemos que una inundación no quiere decir que todo se mezcle, todo se desordene, sino todo lo contrario. Y esto se ha visto con fenómenos actuales. pasamos a otro tipo de montañas que vimos podrían las montañas las diferentes a las horizontales con los pliegues estas haberse formado por causa del diluvio universal. ¿Vale? Otro tipo de sedimentación ondulada, vertical, lo que llaman los pliegues en montañas. Esto ya no es como antes. Aquí hay formas distintas. ¿Podría pasar esto en un diluvio? Bueno, vamos a ver, dice este tipo de estratigrafía podría ser tan solo la misma que la horizontal, pero antes de haberse dejado secar fuera del agua, cuando todavía era de barro blando, se habría plegado por algún tipo de agente ambiental. Esto quiere decir que este tipo de formación que no es horizontal podría ser lo mismo que la horizontal, pero algún tipo de fuerza la habría convertido antes de secarse en lo que se ve aquí en estas formas. Dice, los pliegues sólidos si fueran de millones de años se hubieran roto y no podrían formar curvas. Por ejemplo, tenemos un cuenco de barro que por ejemplo para hacer esto ¿qué tiene que pasar? Que el barro esté húmedo. Dice, mientras está húmedo se le puede dar forma, pero después al secarse si le quisiéramos dar forma se rompería porque es totalmente seco. Pues esto es lo que podría haber pasado con estas montañas que después del diluvio todavía húmedas algunas se secaron tal y como estaban de forma horizontal y otras que estaban de forma horizontal a través de diferentes agentes crearon formas distintas. una teoría bastante aceptable y este agente ambiental del que hablamos que habría plegado las capas podría ser esto que nos dice aquí después del diluvio la tierra ya no se interpretaba como algo sólido y firme ¿vale? Los creacionistas generalmente proponen un movimiento rápido de las placas especialmente durante las etapas finales del diluvio produciendo levantamiento de las montañas y la formación de los continentes actuales ¿vale? Pues esto que dio forma distintas a las montañas a los continentes y todo esto podría haber sido un movimiento rápido de placas bueno teoría bastante aceptable también pasamos a más preguntas ¿cómo se explicaría las lagunas en capas sedimentarias o estratos y la falta de erosión entre capas? ¿os acordáis que vimos que todas estas montañas que están ordenadas su sedimentación horizontalmente vemos que las capas siempre falta alguna capa curioso o incluso la mayoría de formaciones rocosas no tienen las capas que deberían de tener o están desordenadas no hay nada que siga un orden establecido concreto y esto choca bastante con la teoría de millones de años ¿no? las lagunas vamos a ver que nos dice el origen de las discordancias encubiertas estas lagunas es incierto y ciertamente no tengo una solución sencilla para este problema ¿vale? pues esto no tiene una respuesta 100% clara hay que aceptarlo pero sí que no tampoco puede ser millones de años acumulados uno por encima de otro porque hay demasiadas dudas y no puede ser aceptado entonces dice si ocurrieron largos periodos deberíamos ver evidencias de procesos geológicos durante ese tiempo en la superficie de las capas que están justo debajo de las lagunas sin embargo las capas justo debajo de esos depósitos faltantes son generalmente planas y sin erosión sugiriendo que representan poco o ningún tiempo intermedio la falta de erosión en esos hiatos sugiere que las capas sedimentarias fueron depositadas en forma rápida durante el diluvio ¿vale? vimos que entre capa y capa cuando falta alguna no hay erosión y esto no puede ser si hubiera habido millones de años tendría que haber erosión pero como no hay erosión hay que establecer otra teoría que es la del diluvio y esto sí que coincidiría y daría respuesta a estas preguntas que formulamos en la parte 2 de la conferencia ¿os acordáis? capas que desaparecen una debajo de otras capas que están una por encima de otras capas que tienen unos fósiles que no tendrían que estar ahí todas estas preguntas son muy difíciles de responder o incluso no se pueden responder con un modelo de evolución pero sabemos que si estas capas fueron formadas a través de una catástrofe de un diluvio y de no hace tanto tiempo unos 6.000 años o 4.000 esto sí que tendría respuesta fácil a la patrulla vénd aprendices los yo también la chat de los